En consideración, los nombres propuestos para secretario y subsecretario de la Cámara que los vamos a votar por separado. Los diputados, estamos en votación diputado. Si van a proponer nombres, ya estamos en votación. Mire, mire, mire diputado. Estése tranquilo que aquí las cosas, diputado, estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas. Tiene la palabra, diputado, diputado, diputado Héctor Rodríguez, si va a postular nombres. Si va a proponer. Si el diputado Pedro Carreño va a proponer candidato a secretario y a subsecretario, se le otorgará el derecho de palabra máximo por cinco minutos. Si no propone, le voy a quitar el derecho de palabra. A la acción de la nueva Asamblea Nacional. Los diputados de la derecha han postulado como secretario al diputado Roberto Marrero Borjas y como subsecretario al parlamentario José Luis Carreño. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para proponer. Y se le agradece a las barras. Señor presidente, colegas parlamentarios. Que escuchen con respecto a la propuesta del diputado Pedro Carreño. Lo primero que le voy a pedir a la Junta Directiva es que se le reglamento. No puede la Junta Directiva condicionar, que es lo que yo voy a decir. Me otorga mis cinco minutos y en el marco de mi intervención nosotros haremos nuestra propuesta. Así está consagrado en el reglamento interiores de debates. En el día de hoy cuando estamos en un hecho histórico donde en tiempos de revolución bolivariana observamos la instalación de un parlamento de derecha, de un parlamento burgués, de un parlamento que no se gobierna a sí mismo porque se maneja como la rocola. Y ustedes saben que la rocola le suena a la música a quien le mete la plata. Por lo tanto, estamos en presencia de un gran fraude y una gran estafa electoral. Los electores que votaron por los diputados de la derecha, saben que los diputados de la derecha no van a cumplir con el artículo 197 constitucional, donde se establece taxativamente una estrecha relación con los electores y rendirle cuenta. A la única persona que estos parlamentarios le van a rendir cuenta es a sus financistas y es a quien le deben porque favor con favor se paga. Y además de ello, en mi intervención yo le voy a hablar no a las marionetas sino a quien mueve los hilos de las marionetas que son los amos de estos señores que hoy están aquí. La bancada revolucionaria, los 54 diputados juramentados hoy y esperaremos que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decida para ver cómo queda la conformación final de esta bancada. Tenemos una altísima responsabilidad, una altísima responsabilidad para con el país, para con el futuro de la patria y para con los movimientos de liberación nacional que se levantan en todas partes de este planeta. No hay movimiento libertario en este planeta que busque caminos de redención social, caminos de regeneración moral, caminos de dignidad que no levante las banderas de Hugo Chávez y de esta revolución. Deputado Carreño, le queda un minuto para postular. Son cinco minutos y llevo dos, me quedan tres. El tiempo lo llevo yo, no lo lleva usted, le queda un minuto para postular. Entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos, nosotros le decimos al pueblo venezolano que aquí hay dignidad, hay mucha dignidad, hay mucho coraje. Y diría nuestro amado comandante Chávez, completado con una frase del joven mártir, por lo cual no hay organización de derechos humanos que abogue Robert Serra, tenemos pueblo, tenemos calle y tenemos cojones para defender esta revolución libertaria. Así que administren su circunstancial y transitoria mayoría en este parlamento. Se le terminó el tiempo, por favor postule. Postule los nombres, usted vino a solicitar el derecho de valor para postular, no creo que usted haya mentido, postule. Llevo tres minutos en 4.59 con mi postulación. Postule, diputado. Son cinco minutos, diputado. Le queda un minuto y el tiempo, medio minuto y el tiempo lo marca la directiva de la Cámara, no lo marca usted. Por favor postule. Entendiendo esto, le decimos al pueblo de Venezuela que esos contrabandos para justificar la impunidad, llamando a amnistía por esta Asamblea Nacional, no va a pasar. Esta minoría tiene dignidad. Los que asesinaron a este pueblo, los que arremetieron contra esta esperanza, los que mataron a los pobres y los humildes en esta bancada, tienen 55 diputados para defender los derechos de los pobres, de los humildes y los sin tierra. Y yo, antes de proponer, concluyo con la cita de un poema de un escritor brasileño que se llama Darcy Rivero, y el poema lo tituló Mi Victoria. Y dice, me puse del lado de los indígenas y fui derrotado. Me puse del lado de los pobres y fui derrotado. Me puse del lado de los campesinos y fui derrotado. Me puse del lado de los obreros y fui derrotado. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa fue nuestra gran victoria. Esa será la victoria de esta bancada revolucionaria desde la oposición. Nosotros lo proponemos porque no le vamos a hacer coro a esta ópera bufa que están montando en el día de hoy en contra de los intereses de la República y del pueblo venezolano. Es todo.